¿Por qué Luis Fernando Tena no convocó a Chucho López? ¿Por qué Luis Fernando Tena no convocó a Edi Palencia? ¿Por qué Luis Fernando Tena no convocó a Fulano, a Mengano, a Sotano? Y la más normalizada en los comentarios, ¿por qué Luis Fernando Tena no convocó a Jorge Solorzano, a Abel Daño y a Marvin Ávila Jr.? ¿Por qué José Rafa? Bueno, aquí te traemos absolutamente toda la información, como siempre, con tu buen amigo José Rafa, invitándote a que dejes un fuerte like, que te suscribas y que nos acompañes todos los días con lo mejor de la información. Y es que, mis amigos, con la nueva convocatoria de Luis Fernando Tena, donde convocó hasta seis jugadores sub-23 y sub-20 con Ollier Escobar, pues llamó mucho la atención, ¿no? Y preguntamos mucho. Sobre todo, llamó mucho la atención que no hubiera ningún joven de la sub-20. Pareciera que no estamos contentos, ¿verdad? Que no estamos contentos con nada, pero bueno, al final es parte de ser aficionados, es parte de querer ver a los chicos. Voy a empezar a resolver algunas preguntitas ahí que son las más comunes. Empiezo con la de Chucho López. La verdad, a mí me sorprendió que Chucho López no estuviera, más que todo por el nivel que se le ha visto en comunicaciones, aunque en la selección nacional de Guatemala, ni contra Panamá, ni contra El Salvador le dieron minutos, y ni lo convocaron contra Trinidad, ni contra Panamá nuevamente. Entonces, llama la atención porque Tena había dicho que sí lo iba a traer. Puede ser, y esto es percepción mía, que al llevar a jugadores como Marco Domínguez, como Estrada, que pueden jugar en la posición de Coca y de Rodrigo Sarabia, y a Ochoa, juntamente con Kevin Ramírez, que pueden jugar en esa posición, y también en la posición donde se desempeña el Chucho, Alejandro Galindo, y también Pedro Altán, no quisiera llevarlo para no taparle el progreso a los jóvenes. Podría ser una opción, pero también miramos que lleva a Alejandro Miguel Galindo y a Pedro Altán. Entonces, bueno, ahí será cuestión de Luis Fernando Tena, ¿verdad? Me llamó mucho la atención también que jugadores como Eddie Palencia no estuvieran, como Randall Corado, por mencionar alguno, porque son chicos que realmente han venido haciendo muy bien en las cosas en la Liga Nacional. Randall Corado, a mí me sorprende el nivel que está demostrando en Municipal, cumplidor, callado, muy buen trabajador, y pues ojalá que así siga, porque si sigue así, muy pronto lo vamos a ver en la selección. Igual con Palencia, lleva ya, si les digo mal, dos o tres asistencias, muy rápido, inteligente, también muy callado, y pues esperemos, ¿no?, que vayan dando ahí sus salditos y ojalá muy pronto los podamos ver. A ellos, y no sé por qué no los convocatena, quizás por darle oportunidades a chicos como Kuki Lemus, por ejemplo, también como el caso de Pozuelos, que viene de Misco, que prácticamente juegan en las mismas posiciones, ¿no? Entonces, por allí podría ser. En el mismo caso, con Chepito de Zacapa, llama mucho la atención, no está, esperemos que muy pronto pueda estar. Es fundamental en seis goles de Zacapa, ojalá que siga así, porque si sigue así, obviamente tarde o temprano llega. O sea, esa es la verdad, el rendimiento te lleva. Y, pues, vamos al mero meollo, ¿no? ¿Por qué no convocaron a Solorzano y a Beldaño? Bueno, yo les voy a ser bien honestos en algo. Lo de Beldaño me parece interesante. Me parece muy interesante el cariño que le tiene la gente a Beldaño, y me agrada que le tenga un cariño tan especial a Luca Bedaño, porque la verdad eso habla muy bien de nosotros como aficionados. Yo tengo entendido que Luca Bedaño acaba de cambiar de equipo. Sigue en España. Si no estoy mal, está en la tercera división, que es la cuarta categoría del fútbol español. Yo creo que al Bedaño hay que irle dando ahí su espacio, que él siga creciendo. Una de las cosas complicadas sí es, por ejemplo, seguir a los chicos que están afuera, que no se pueden ver los partidos seguidos. O sea, sí cuesta mucho encontrar partidos. Y ojalá que Luca siga trabajando. Si él sigue, pues, bajo una muy buena normativa, si sigue siendo tan profesional como lo ha sigo siendo hasta ahora, no dudo que tarde, que temprano pueda venir alguna oportunidad. El caso de Jorge Solórzano también llama la atención. Recién nombrado el mejor jugador de la conferencia de la universidad. O sea, habla que el patojo tiene talento. O sea, que el patojo no es de que acá nos inventamos que juega bien. El patojo lo ha demostrado. Siendo un rookie, ganando, pues, titularidades en una universidad en Estados Unidos. La gente que vive en Estados Unidos no me dejará mentir que eso es dificilísimo. Que un jugador, pues, se logre ganar ese puesto. Y, pues, yo le soy bien honesto en algo. Creo que Tena ahorita llamó a estos chicos porque están teniendo un rendimiento habitual en Liga Nacional porque son muy interesantes. Oyer Escobar, yo sí pienso que es una recomendación expresa de Marvin Cabrera. Más que todo porque lo ha visto y sabe el potencial. Y el reconocimiento que gana Oyer Escobar también es fundamental. Y, pues, creo que si Solórzano sigue en este ritmo, sigue creciendo, sigue trabajando, en alguna otra convocatoria lo vamos a poder ver. Igual que los demás chicos de la Sub-20. Yo le estoy bien honesto en algo. Tampoco no es que le podamos exigir de más a Tena cuando en este año y medio que lleva de trabajo es la primera vez que convoca seis seleccionados a Sub-23. Yo espero que de aquí en adelante, de aquí por lo menos hasta junio, Tena siga convocando a los chicos que pueda seguir viendo. No solo para poder ver a nosotros, a los chicos en selección mayor, sino para que él pueda ir viendo y pueda ir encontrando más herramientas y que pueda ir comparando, ¿no? O sea, antes tenía estos seis jugadores, pero ahora tengo estos otros seis. Podemos hacer una mezcla, tres experimentados y tres jóvenes, o cuatro experimentados, dos jóvenes, cinco experimentados, un joven. La cosa es ir empezando a hacer el cambio generacional, sobre todo pensando en las eliminatorias. Precisamente tengo un video donde hablo largo y tendido de las eliminatorias. Voy a ver si te lo dejo por acá para que lo puedas ir a ver y, pues, para ir siendo más competitivos, ¿no? Antes de entrar con el tema de Marvin Ávila Jr., rápido, ¿por qué no está Rubín? ¿Por qué no está Herrera? ¿Por qué no está Kimi? ¿Por qué no está Nataniel? ¿Por qué no está Zama Jova? ¿Por qué no está Pele? Pregunta que todavía algunos me lo hacen y, pues, aquí estamos para resolver las dudas. ¿Por qué no está Rubín? Juega ahorita este lunes. Si gana su equipo el partido contra el Houston Dynamo, se va a un tercer partido para ver si logran avanzar a las semifinales. ¿Por qué no está Kimi? No sé si lo invitaron. Así lo digo fácilmente. Ya la MSN Ex Pro terminó. Su equipo sí está clasificado en las semifinales. Por allí podría ser que no lo cedieran igual. Entonces, no sé si lo invitaron o no. Aaron Herrera, también. Yo pensaba que iba a estar, más que todo, tomando en cuenta que el Montreal ya no se juega nada ahorita. El jugador podía empezar a dar ritmo. Pero, bueno, decisión también ahí de cuerpo técnico. El jugador, no sé si lo invitaron, si lo convocaron. Eso sí les quedó mal, mis amigos. Nathaniel Mendes Line, este fin de semana juega en la FA Cup. Si no estoy mal, es la Copa de Inglaterra y, pues, por eso mismo no va a poder jugar. Nico Samayoa juega a los fines de semana. Jugó este fin de semana ya siendo capitán de su equipo. El Politano, pues, empatado se iba a hacerlo. Si no estoy mal. El caso de Matan Pelec, ¿por qué no viene? Porque Pelec no puede salir de Israel. Lamentablemente la situación con Pelec está complicadísima. No logra salir. Sí ha vuelto a algunos entrenos, pero todavía no le han dado el aval para poder salir. Entonces, pues, esa es la razón que no está Pelec. José Raúl, ¿y por qué si está Nico Jaén y no está Pelec? Sencillo. Jaén está aquí en Guatemala. Jaén no se ha ido a ningún lugar. Jaén ha estado entrenando en el carto estos días. Sí, se habla que el equipo le ha estado notificando y le ha estado diciendo que en algún dado momento va a tener que regresar a Israel porque no van a suspender más tiempo la liga. Se los he comentado. La idea del fútbol israelí es poder tener nuevamente la reactivación de ciertos comercios, de ciertas actividades y, pues, una de ellas es el fútbol, ¿no? Se ha hablado que esto ya es parte de la prensa israelí de poder llevar el fútbol a cierta área ahí porque puedan jugar, que puedan desarrollarse o si no, pues, dependiendo cómo termine el año poder volver a iniciar nuevamente la liga formal. Entonces, por eso es de que incluso Jaén ya no cambió de equipo ni nada por el estilo porque contractualmente sigue con el equipo de Israel. Ahí está el tema. Termino hablando de Marvin Ávila Jr. Muy pedido esto, me sorprende y qué buena onda que le tengamos un cariño. Yo le tengo un gran cariño a Marvin Ávila Jr. Se me hace un jugadorazo increíble. Se me hace un chico que tiene un nivel de crecimiento ¡Puff! Brutal. ¿Y por qué no lo convoca? Bueno, yo espero que no se me ofenda a nadie con todo respeto, pero yo creo que también le debemos de darle un poquito de respiro a Marvin Ávila Jr. Recién acaba de fichar por Antiguo Guatemala. Todavía no se ha logrado integrar del 100% a su equipo. Está poco a poco. Démosle chance, Mucha. Que agarre regularidad en la Liga Especial. Démosle chance que logre debutar en la Liga Mayor con Antigua. Que logre agarrar minutos. Porque yo creo que muy pronto lo va a hacer por el talento que tiene el patojo. Pero démosle chance también. Dejémoslo respirar un poquito. Recordemos que también es un chico de 15 años y también toda esta bola de presión que nosotros como aficionados le podemos hacer le puede pasar una mala factura. Entonces, démosle chance. Que es un futbolista que ¡puff! Esperemos que pueda aumentar muchísimo. Sí. Pero vamos poquito a poquito. Yo sé que ustedes me dicen es que mira, en Europa vos ya a los 16 años juegan. Yo te entiendo, mi bro. Yo también veo el fútbol europeo. Pero sí, hay que irle dando poco a poco. Cuando aquel ya agarre regularidad en la Liga Especial. Es cuando ya lo veamos agarrando regularidad en la Liga Mayor. Ahí sí metamos presión. Porque ya va a ir quemando esos ciclos. Yo espero que Marvin Avidal lo pueda hacer lo antes posible. Porque confío mucho en él. Y en una de esas nos para la sorpresa incluso de una selección sub-20. Puede ser. No sé si Marvin Cabrera lo quisiera como caro o no. Pero ya serán otros 20 pesos. ¿Verdad, mis amigos? Así que así está el tema. Precisamente con la selección mayor de Guatemala. ¿Por qué no nos convocan? Por ahí he visto también personas que me preguntan por Trigueño Foster, por el caso de Axel de la Cruz, Sagastume, chicos muy jóvenes. Y les digo lo mismo. Esperemos. Ahorita ellos se están afianzando en la Liga Mayor de Guatemala. Se están afianzando en sus equipos. Démosle tiempo al tiempo. Yo espero que de aquí al próximo semestre Tena sí pueda voltear a ver a estos chicos. Puede ir viéndolos. Puede ir chingueándolos. Asprilla, Foster. No sé si Axel también. Ya han tenido roces con la selección mayor de Guatemala en su momento dado. Cuando tiene uno completa grupo manda a llamar a los chicos de la 20 o de la 17. Se me hace interesante eso. Porque así puede ir viendo él. Démosle tiempo al tiempo, muchachos. No nos saltemos antes de caminar. Porque al final estamos esperando ahorita que Tena logre agarrar a los chicos que ya los tiene convocados. Que logre sacarles todo el potencial. Y ojalá que esto solo sirva para que abrirle más puertas a los chicos. Para que más chicos puedan venir. Para que más chicos puedan venirse a probar con la selección nacional de Guatemala. Que creo que es lo que vos y yo esperamos. Y que realmente demuestren estos patojos que tienen mucho talento. Que en Guatemala sí hay talento. Y que no solo están los 25, 27 que siempre conocemos. Sino que hay un universo. Quizás no enorme. Pero sí de unos 70, 80 jugadores que tienen un gran potencial y que pueden apoyar a la selección nacional de Guatemala. Yo a todo esto te pregunto. ¿Vos qué opinas? ¿Qué pensás? Perdón. Me extendí mucho en el video pero tenía que ir hablándote poco a poco de todos los jugadores. Te envío como siempre un enorme y caluroso abrazo. Espero que te estés pasando el mejor de los fines de semana. Que tengas el mejor sábado. Que Dios te bendiga. Nos vemos como siempre. Muy, pero muy pronto. Soy tu amigo Gocerra. Hasta la próxima. Chau.